Bienvenidos a la asignatura Gestión del Aprendizaje, una asignatura de corte transversal con la cual usted dará inicio al desarrollo de su carrera profesional en la universidad. Aprender, Aprender. Gestión del Aprendizaje es una asignatura obligatoria y general que está ubicada en el primer ciclo para todas las carreras profesionales. Con esta asignatura usted desarrollará en un nivel inicial tres de las competencias generales para su formación profesional, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje experiencial y colaborativo y la gestión de TICS. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en que con ella usted iniciará el proceso de Aprender, Aprender, reconociendo primeramente o en primer lugar el estilo y los perfiles del aprendizaje. A través del desarrollo de habilidades de búsqueda, almacenamiento y procesamiento de la información a partir de un trabajo colaborativo. Durante la asignatura, daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Sabía usted que la Cuarta Revolución Industrial tiene como uno de sus principios el poder del conocimiento? ¿Qué importancia tiene la gestión del aprendizaje en la vida universitaria del estudiante? ¿Y cómo influye el conocimiento en el empoderamiento del estudiante en su carrera profesional? Soy Leonardo Machuca Llanos, licenciado en Educación y Magíster en Educación Superior. Docente con más de 25 años de experiencia en todos los niveles de la educación, desde la parte básica a superior. Comprometido con uno de los principios de la Cuarta Revolución Industrial, el poder del conocimiento. Estimados estudiantes, espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta nueva aventura de Aprender, Aprender. Bienvenidos. ¡Gracias!